...se metan. ¿Sabés qué? Pollo, ustedes pueden preguntar, ¿vos escuchás, Facundo, el retorno del piso? Sí, sí, se escucha, ¿no? Ahora se escucha. ¿Vos me escuchás? Vamos a ver si... No, no, no tenemos el retorno. Me encantaría que ustedes sigan preguntándole a Facundo, aunque le dijimos 10 minutos, pero ya estamos abusando, pero en cualquier momento van a ir hacia el tribunal. Pregunto respecto de, una vez que se conozca la condena, ¿a dónde la van a cumplir? Porque hasta ahora lo que mucha gente decía es que han tenido los privilegios de estar entre los amigos de a dos e incluso con esta posibilidad de tener teléfono el fin de semana y manejar cuentas de Instagram. Mirá, con respecto a eso, los teléfonos, nosotros sabíamos que tenían, no sabíamos lo de las cuentas de Instagram, nada de eso, así que es algo que nos escapa, la verdad. Y con respecto a cómo la van a cumplir, hasta ahora han estado todos juntos, muy probablemente cuando haya una sentencia condenatoria, que es lo que esperamos. Llega un momento en que los dividan, porque no necesariamente tienen que estar los ocho juntos. Esto es raro que suceda, que ocho imputados estén toda su vida juntos después de haber cometido un hecho. Entonces, seguramente, quizás algunos lo empiezan a trasladar para un lado. A ver, no necesariamente tienen que ser trasladados cerca de su domicilio. Hay un montón de imputados que los trasladan a las cárceles o de Bahía Blanca, o de Santa Cruz, de Chubut, donde sea, y es lo que pasa. Por eso, compañeros, ahora sí los escuchamos.